Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este vídeo. Bien, ok, en el vídeo de hoy veníamos a responderle un comentario, o sea, responder un comentario. Vamos a tener que explicar, antes de empezar todo esto, vamos a hacer una explicación. Esta persona particularmente me pidió un ensamble para jugar a Fortnite en 144Hz. Ahí tenemos que dar dos acotaciones. La primera, la primera acotación, 144Hz en un monitor a día de hoy, de la única forma que se puede lograr es utilizando o Freezing o Sheezing. Bien, es decir, a diferencia de un monitor de, por ejemplo, 60Hz o menos de la tasa de refrescamiento básico, los monitores que son de 75Hz, 144Hz o algo más, o 240Hz, son monitores que utilizan, ya tienen tanto la tecnología de Freezing de AMD o la tecnología de Sheezing de Nvidia. Por lo tanto, detalle es que esta persona no me dice si el monitor que tiene o el que va a comprar es Sheezing o Freezing. Por tanto, yo hice dos ensambles. El dos ensambles exactamente iguales a diferencia de que en uno, en el segundo, cambié la gráfica. Bien, entonces, salió. Para el primer modelo, que va a ser el primer ensamble, que es con Sheezing, puse una gráfica 1650 Super. Y en el segundo ensamble, que es para Freezing, puse una RX 590. Bien, y eso va a depender, en este caso particularmente va a depender del monitor que tú tengas. Bien, y otro detalle, él lo que particularmente me pedía es que él lo que quería hacer era jugar a Fortnite en alto. Bien, y ahí tenemos que explicar una cosa y vamos a explicarte una cosita. Y es que en los juegos competitivos, por lo general en los juegos competitivos se juega. La mejor forma, habría dos formas de jugarlo. Si tú quieres jugarlo en alto, habría dos formas. La primera sería jugando en alto con sombras en alto. Bien, pero en ese caso, lo que lees es que con tanto una RX 590 como una RX 590, podría jugar a más de 100 o 110 FPS. 100, 110, 120, dependiendo de las zonas. Bien. Con altos y con las sombras. Bien. El detalle por lo cual muchas veces en ciertos juegos competitivos se deshabilitan las sombras es por lo siguiente. Porque cuando tú estás jugando en modo competitivo, lo que tú pretendes ver es al enemigo a la mayor distancia posible y tener la mejor iluminación posible. Bien. Poder tener el mejor rango de visión. Bien. El detalle que tienen las sombras es que las sombras, primero que nada, se calculan en el procesador, o se ejecutan en el procesador y después se, a ver, sí, se calculan en el procesador y se ejecutan en la gráfica. Entonces, las sombras quitan, o sea, se quitan un poco de rendimiento en el juego. Bien. Pero además de eso, las sombras, tengan en cuenta que las sombras hacen que determinados lugares estén menos iluminados. Bien. Si tú estás pasando por abajo de un árbol, bien, por ejemplo, ese árbol va a proyectar una sombra. Y si tú, por ejemplo, ves ese árbol de lejos, o de una distancia más o menos cercana, va a haber una sombra y seguramente, sí, con esa sombra no te deje ver al enemigo. Esa sombra no te deje ver al enemigo. A no ser, bueno, por la flechita que tiene ahí, pero bueno. Entonces, el detalle es que muchas veces, en modo competitivo se deshabilitan las sombras. Ahora, jugando en modo competitivo, o sea, jugando en alto, sin sombras, deshabilitando las sombras, tú puedes jugar en alto hasta más de 140 FPS sin ningún problema. Yo estoy particularmente buscando un par de personas haciendo este test de rendimiento, y sí, pasa eso, que cuando deshabilitan las sombras, incluso en épico, bien, cuando deshabilitan las sombras, jugando incluso en épico, sube muchísimo la cantidad de cuadros que se pueden jugar. Entonces, lo normal es eso, lo normal es que jugar en modo competitivo, para jugar, para tener mayor cantidad de cuadros, y para ventaja del jugador, no tanto para ventaja visual, sino para ventaja del jugador, es deshabilitar las sombras. Por más que tengas una calidad de imagen alta, por más que tengas una, que tú quieras que el juego se vea bien, se deshabilitan las sombras por una cuestión de jugabilidad. No por una cuestión estética, sino por una cuestión de jugabilidad. Se ve mucho mejor, el mapa se ve mucho mejor, si tú deshabilitas las sombras. Bien, dicho esto, vamos a ir viendo estos dos ensambles que hicimos. Vamos a ir viendo estos dos ensambles que hice. Venimos para este lado. Venimos para este lado. Bien, ok. Vamos a leer primero el comentario. Bro, ¿podés hacer un video, por supuesto, de 700 dólares, para jugar en un monitor de 144 Hz? Eso es lo que yo decía, no me hiciste si el monitor es freezing o freezing. Fortnite, comenté tu comentario en mi último video. ¿Qué juegos quieres jugar a 144 FPS? Fortnite, pero en gráficos altos. Bien, yo acá le hice otras tres preguntas más y él no me contestó. Y ya pasaron unas cuantas horas del video, pero bueno. Y esta última fue hace dos segundos, pero bueno. Vamos a ver los presupuestos que yo hice. Los presupuestos, obviamente, partí del que yo tenía anteriormente, que era de 800 dólares con Intel, perdón. De aquí arriba. Porque el detalle es que en este rango de precio, bien, en este rango de precio, el mejor profesor que tenemos en este rango de precio, acá en Huawei por lo menos, es el 9.100F. El 9.100F no tiene ni comparativo con el 2200 con el 3200. Pero bueno. Y bueno, el detalle es que yo iba a hacer dos ensambles, quisiera hacer dos ensambles, pero pasar por alto, en este caso los dos ensambles, poner una interior y otra medio. Simplemente elegí Intel. ¿Bien? Porque al fin y al cabo lo que cambié fue la madre. Y perdón, la gráfica, ¿bien? La gráfica, diferencia. Bien. Procesador. Procesador elegí un Core i3-9.100F, que es un procesador de cuatro núcleos, cuatro hilos, a una frecuencia bastante decente, y que rinde muy bien en juegos. Rinde muy bien en juegos. Aquí, particularmente, aquí yo tenía este video, donde estaba más o menos la prueba de rendimiento, en este video, en Fortnite, particularmente, seguramente yo les voy a dejar este video en el comentario fijado, o en el... Sí, en el comentario fijado, o en la descripción del video. ¿Bien? Es en el que yo me tomé como referencia para decir, bueno, está, ok. Con este procesador y esta gráfica se puede jugar a 144 Hz. ¿Bien? Vamos a ver. Aquí estamos jugando en alto, que es lo que él quería, básicamente. Vamos a ver que, como ven, tenemos unos... 100, 110, más o menos, en alto nada más. Si deshabilitáramos la sombra, seguramente estos 116, 120 FPS subirían. Con la sombra deshabilitada. ¿Bien? Ok. Seguramente yo les voy a dejar este video ahí abajo. Ok. Vamos a ver. Procesador. La madre. La madre, particularmente, elegí esta GA 3DS de Gigabyte. ¿Bien? Es una madre sencilla, básicamente. ¿Por qué tenía que abaratar? Porque en el presupuesto original que yo tenía, tenía una... tenía una... una ASUS Prime, que vale 125 dólares. Como tuve que recortar los 100 dólares estos, no podía estar 125 dólares en la madre. Obsté por una un poco más económica, valió 80. No es igualmente... Ojo, no es una madre de madre. Es una madre de gama de entrada, de gama baja, pero... está bien. Tenemos dos DIMM. Y dentro de todo tenemos una buena calidad, porque tenemos condensadores de... estado sólido, que se llaman, o que le dicen por lo menos, incluso tenemos acceso a un NB2.000.2, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos condensadores específicos para audio, por ejemplo, también. Entonces... No lo veo tan mal. Es un modelo de entrada, sí, pero no es la madre... Incluso no es la madre H3, digamos económica que hay tampoco. Porque si nos fijamos, vamos a encontrar que hay H310 más económica. Esta es más económica. Bueno, esta va a leer lo mismo, en realidad. Pero bueno, es... En este caso, por lo menos, en esta página, por lo menos es la más barata que hay. Pero bueno. Esto es el procesador. Lo mismo. Vamos a fijarnos en las características técnicas. Vamos a ver que nos pide... 2.400. Incluso podríamos poner una memoria 2.400. No habría problema. Pero bueno, realmente vamos a... Lo que tiene que ver con la memoria. La memoria que yo particularmente la que elegí fue esta. La Kingston Hyperifilic. Vamos a ver. ¿Por qué elegí esta? Porque, bueno, estamos hablando de... Novena generación. A día de hoy, la mayoría de los profesores de novena generación te piden 2.400. 2.666. Pero realmente, el detalle sería... Sería que... Podemos... O sea, realmente... Nosotros los conectemos podemos ponerlo tanto a 2.400 como a 2.636, sin ningún problema. Va a cambiar la natencia. Lo único que va a hacer es que en 2.400 va a tener una natencia más baja. Pero realmente, si me fijan... 2.666 vale 55 dólares y 2.400 vale 50 dólares. ¿Qué sé yo? Yo preferí opté por esta. Por 5 dólares realmente opté por esta. ¿Bien? Por la memoria un poquito más alta. ¿Bien? Reciaciones del producto. Oh, ¿qué digo que hay recursos? Aquí tenemos las natencias. Bueno, pero esto es en general. No de... No del modo específico. Aquí vamos a ver. Vemos, por ejemplo, que esta nos dice que tiene... Eh... La... Ah, esto está... Está trancado a... 2.636. Bueno, igualmente no tiene latencias tan altas. Bueno, en este caso, este modelo en particular va a 2.636 por defecto, punto. No tiene... No tiene opción de poner a 2.400. Bien, por ejemplo, vamos a ver esta 2.400. Ok, estos modelos no tienen una segunda latencia, pero bueno. Pero vamos a ver, por ejemplo, la diferencia que verían de latencias. A ver, realmente no es mucha la diferencia en la latencia, tampoco. No es tan evidente, tan alevosa la latencia. Ah, sigo prefiriendo la... En este caso, las 1.666. Por la diferencia de precio, pero sigo prefiriendo las 1.666. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Estas son las memorias, estas que ya las nombramos, más o menos. El disco duro, en cuanto al disco duro... Perdón, el almacenamiento. En cuanto al almacenamiento, elegí un disco SSD. O una memoria SSD para los puristas. Porque incluso, si nos fijamos aquí, aquí dice discos SSD. Pero son, bueno, son memorias SSD. Memoria SSD. En este caso, yo elegí este modelo. Que fue, a mí me gustó, me pareció interesante. ¿Por qué este? Porque es de la gama HyperX. Esto es de la gama HyperX de Kingston. Que, si vamos a caso aquí, por ejemplo, aquí tendríamos 2.40. Tendríamos, por unos 4 dólares menos, tendríamos el A400 Kingston. Pero esto es gama doméstica. Esto es gama de entrada. Esto ya sería gama gaming. HyperX es la gama gaming de Kingston. Entonces, por 5 dólares realmente. Realmente acá le doy a decir que tú puedes elegir cualquiera de estos. Acá, de estos 3 de aquí que tenemos aquí. Realmente podrías elegir cualquiera, básicamente. ¿No? Pero yo me encanté con este porque para mí, dentro de lo que es precio de calidad, me parece que es mejor. Algo de gama gamer, bien. Una gama un poco más alta de HyperX. Antes que algo de gama de entrada como un Kingston. No sé. Por la diferencia, realmente por 4 dólares de diferencia, no sé. Ok. Vamos a cerrar esto aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En lo que tiene que ver con el gabinete. En el gabinete elegí un TC Army Z10 Red. Bien. Lo interesante que tiene es que este modelo trae 4 coolers. 4 coolers preinstalados. Bien. Por lo tanto, estaría bien. Más tan completo. Este ensayo, este vale 45 dólares. Dice que llega mañana, ¿sí? Que no haría problema. 27 o mañana 28. Bien. Aquí hay algo que particularmente podríamos hacer. Y es que si tú querés, en el segundo presupuesto. Eso lo vamos a ver en un curso. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver después. En principio vamos por parte. La fuente, particularmente elegí esta fuente, que es la misma que teníamos antes, en otro ensamble. ¿Por qué elegí esta? Por el hecho de los 49 amperes en el riel principal. En este caso, en el caso de los 500 son 38 amperes, no 49. 49 serían de 600. Bien. ¿Por qué? Porque una de las gráficas que elegimos, en este caso, de las gráficas que elegimos, una de ellas, una de las gráficas que elegimos, que sería esta, llega a un conector de 6 pines. Pero, en este caso, en el segundo ensamble vamos a utilizar una gráfica de 6 más 8. Entonces, con esta fuente vamos a estar bien con los dos. Porque si nos fijamos aquí, nos dice que el modelo 500 tiene dos conectores de 6 más 8 pines. Bien. Por lo tanto, esta te serviría tanto para el primer ensamble, que vamos a utilizar, que tiene una gráfica de 6 pines, que sería esta de aquí, como para el segundo, que es esta de aquí, que es la RX 590. Bien. Que tiene un conector de 6 más 8. Bien. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En cuanto a la gráfica. Bueno, la gráfica creo que ya la mostramos, que es esta. La gráfica sería esta. Una 1650 Super de Sotac. Bien. Una 1650 Super de Sotac. Detalle es, ¿y por qué elegí una 1650 Super y no una 1060, por ejemplo, o algo por estilo? Porque la 1650, tengan en cuenta que una 1650 Super vale 279 dólares, vale menos que una 1060, básicamente. Porque vamos a ver alguna 1060 para acá, por ejemplo. Detalle es que ya 1060 ya no hay más acá. Pero vamos a ver cuánto vale una 1060, por ejemplo, en Mercado Libre. Vamos a ver cuánto vale una 1060 en Mercado Libre. Y van a ver que no vale eso, vale más, de hecho. Y esto es una cuestión de compra inteligente. Esto es una cuestión de compra inteligente. Comprar un 160 nueva. Estas son todas usadas, básicamente. 210 Super Clock, pero esta es de 3 GB. Bien. 6 GB poco uso, 9.000 pesos. 3 GB. 250 de esta, también es usada. Bien. Y aquí, por ejemplo, usadas, ¿ven? De 3 GB, o ven. Y los precios de las 1060. Nuevas, de 6 GB. Nuevo, vamos a poner nuevo en este caso. Se disparan mucho más. Y tengan en cuenta una cosa, y es que 320, esta está de oferta a 320. Bien. Y tengan en cuenta una cosa, y es que a día de hoy, la 1650 Super rinde lo mismo que la 1060. Eso es algo que la gente no toma en cuenta, que a día de hoy la 1650 Super rinde lo mismo que la 1050. No rinde más, no rinde menos. Dicho al contrario, por momentos rinde más. Entonces, esta, la 1650 Super a día de hoy es la compra más inteligente. Porque es una gráfica que está económica, porque es una gama muy baja, pero tiene un rendimiento muy bueno. Por más que sea de gama baja. Bien. Por eso la 1650 y no la 1060. Bien. Y bueno, aquí particularmente, este gráfico que yo les di, particularmente es con la 1650. Es con la 1650, jugando en este caso a 1080p. Y tenemos 129 FPS en alto, ciento y pico. Por ejemplo, si lo ponemos a Medium, por ejemplo. En Medium, si vamos a ver que en Medium, Tenemos hasta 200 FPS, más o menos, por momentos, hasta 200 FPS, Medium, con sombras, básicamente. Y bueno, vamos acá. Esto sería el primer ensamble. Este sería el ensamble para, este sería, vamos a ponerle, vamos a ponerle Hising. Y esta la vamos a ponerle, FreeSync. Lo único que me llamamos particularmente del ensamble de FreeSync es que cambiamos la gráfica, por una que valía 20 dólares más, que es esta, esta aquí. FX 590. Bien, porque una 590 más o menos rinde lo mismo que una 1650 Super. Bien. Más o menos. En algunos juegos puede que no, pero en la mayoría de los juegos sí. Acá lo interesante que tendríamos es que, por ejemplo, yo acá puse, vamos a hacer una cosa. Control C. Control V. Y vamos a hacer, vamos a hacer un cambiazo. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el disco. Para no ahorrarnos en el gabinete, sino que ahorrarnos, vamos a cambiar el disco. Vamos a poner este disco de aquí, y vamos a poner el Crucial BX 500. Vamos a cambiar el disco de este caso, vamos a cambiar este disco de acá. Vamos a poner este que sería 48, ¿verdad, no? 48. Y aún así, y aún así, estaríamos llegando bien, igualmente. 47. Crucial 47.49. Esto es, bueno, acá es una command es un punto. Ok, acá tengo que cambiar el redondeo, tengo que cambiar el redondeo a... Bueno, acá ponganle que es un... 701.5, básicamente. Pues yo antes voy a cambiar el formato de Zelda. Fórmula, insertar, formato. No me acuerdo cómo es lo que se hacía en esto, en contabilidad. En formato de contabilidad. Decimales 2. ¿Dónde está USD? ¿Dólar? Para mí es USD. USD, USD, USD. Para mí es la forma que se entiende más fácil, USD. Y acá lo mismo. Vamos a copiar el formato. Vamos a pegar acá. 601.49, ¿bien? Ahí está, ahí estaría. 601.49. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Realmente, en este caso, el único cambio que hicimos fue cambiar el proceso. Cambiamos el disco por uno más económico. Y cambiamos la gráfica. ¿Bien? Aquí tendríamos más o menos esos 20 dólares de diferencia que tenemos aquí. ¿Bien? O sea, 20 dólares de diferencia en la gráfica. Y para poder poner la gráfica sin tocar el gabinete. Si usamos el mismo gabinete. Cambiamos. Nos ahorramos 11 dólares en el disco. Básicamente, esto sería todo lo que hicimos. ¿Bien? Ya voy a ir a poner para este lado y este. Ok, vamos a ir cerrando. Un poquito más largo de lo que yo esperaba en el video, pero bueno, está bien. Entonces, es ese. Hicimos dos ensambles. Básicamente, es uno solo en el que cambiamos. Es que, si vamos a utilizar Freezing, una RX 590. Y si vamos a utilizar Freezing, una 1650 Super. ¿Bien? Son gráficas que a día de hoy son gráficas equivalentes, prácticamente. En algunos casos, la 590 va a rendir un poquito mejor. Pero en otros, va a rendir mejor la 1650. O sea, que son dos gráficas que están ahí. Cuando, peleando ahí por la cabeza a cabeza. Por la gama de que a día de hoy es gama de entrada. Que es 1080p a 60 cuadros, más o menos. Y en este caso, también. Bien, estarían dentro de la gama de que para jugar en competitivos. A gráficos altos o muy altos. ¿Bien? O para jugar a 144 Hz. A determinados juegos competitivos. Estarían peleados entre dos. La 590 y la 1650. ¿Bien? Más o menos son dos gráficas que a día de hoy son equivalentes. Entonces, es que yo encontré una 590 bastante económica. Está a un buen precio. ¿Bien? El único punto malo que tiene en este caso. La 1650. El único punto malo que tiene en este caso. La RX 590 es el consumo. Es una gráfica que consume en torno a los 180, 200 watts más o menos. Y por eso nos pide un conector de 6 más 8. ¿Bien? Nos pide dos conectores. Uno de 6 y uno de 8. Lo cual es un bastante consumo. ¿Bien? En cambio el de 650 tiene un consumo un poco más acortado. En torno a los 120, 140 watts. Más o menos. Y por eso te lleva un conector de dos pines. Un conector de seis pines nada más. ¿Bien? Pero después el detalle es por qué hicimos estos ensambles. Ya les digo. Uno es para GZ y otro es para Freezing. Porque realmente no sé. La persona me dijo qué monitor quería comprar. Entonces, en ese momento. Que tú tenés la opción de que más o menos por el mismo precio puedes comprar las dos cosas. O un ensamble para GZ y otro para Freezing. En ese momento. Tú, al momento de que te vayas a comprar el monitor. Fíjate cuál de los monitores es más barato. O de cuál de los dos monitores. O sea, cuál monitor te gusta más. Si uno quise con Freezing. Otro quise con GZ. Y en base a eso. Elegí qué ensamble te vas a hacer. Si es el AMD o el de Nvidia. ¿Bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.